las amigas y amigos de manualidades y lachas bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy vamos a aprender a realizar esta hermosa señora claus porta toallas este es un hermoso y práctico proyecto para las que desean emprender en el mundo de las manualidades ya que este proyecto está realizado todo a mano y utilizamos muy pocos materiales en los comentarios déjenme saber qué otros personajes les gustaría que realicemos como porta toallas bienvenidos una vez más ahora comenzamos con la clase y los materiales bien amigas estos son los moldes de nuestro toallero de señora claus y como siempre saben que los moldes los encuentran en la caja de la descripción de este vídeo no hay que ampliar no hay que reducir se imprimen en una hoja a cuatro y los vamos a trabajar conforme se los voy a ir explicando paso a paso en este vídeo en esta primera hojita tengo el morde del cuerpo y vamos a trabajar todo con fieltro si voy a necesitar dos quesitas de esta parte que es el cuerpo entonces le vamos a hacer como cuello la parte de aquí abajo tenemos los bracitos vamos a necesitar cuatro piezas de estos bracitos aquí abajo tengo una especie de bolsito que le vamos a colocar en las manitos acá tengo la cara vamos a trabajar en fieltro color salón bajo igual dos piecitas en esta parte de aquí tengo una flechera que le vamos a colocar también en esta parte de acá tengo las florcitas de estas vamos a necesitar tres piecitas en color rojo si en una parte de aquí tengo las hojitas también vamos a necesitar tres piecitas y por último en la parte de que arriba tengo las manitos que vamos a necesitar cuatro visitas también en el color que vamos a trabajar la cara vamos a coser todas las piecitas con la puntada ojal o puntada festón sobre todo todas las piecitas que son dobles y que vamos a rellenar le vamos a coser con esta punta estamos cosiendo lo que es la parte del cuerpo y antes de terminar de cerrar le cosí desde este extremo hasta este extremo de aquí casi es la mitad del cuerpo antes de terminar de cerrar voy a colocarle esta argolla plástica que es para colgar la toalla entonces una vez que está aquí voy a seguir cosiendo por lo que nos da está haciendo falta voy a hacerle unas puntadas de la manito contra el brazo esta parte de aquí no importa la puntada que nos quede por qué porque le vamos a colocar una greca en este filo aquí en la techera le voy a colocar un poco de de grecita dorada vamos a faccionar la carita el relleno lo hice bastante firme aquí para que me quede bien bien gordita antes de colocarlas los ojitos para saber cómo le vamos a hacer y recuerden que siempre necesitamos los lentecitos para hacer esto entonces tiene que quedarme el alfiler en el centro de la luna del lente para poder faccionar entonces ahí este lentecito es número 3 voy a empezar cosiendo en la parte de aquí atrás le vamos a hacer la puntada de seguridad colocarle estos ojitos número 7 estos ojitos tienen una gomita pero es preferible colocarle un poco de silicón para que se dieran mucho mejor la naricita corte un círculo de 3 centímetros y medio de diámetro le hice puntada envolvente a todo el contorno le vamos a rellenar con plumón y remata le voy a dar un poquito de rubor en las mejillas para el cabello voy a utilizar un poco de esta lana felt y vamos a empezar a colocarle esta madejita de este producto tenemos disponible en el almacén entonces se lo vamos a ir colocando paso a paso Música Gracias por ver el video. En esta parte de aquí atrás yo le había cosido así para empezar a sujetar todo el cabello. Ahorita le solté, ¿sí? En la parte de atrás le voy a hacer una puntada de remate en este lado, lo mismo que hice acá, para colocarle el cuello y terminamos de rellenar el moño en la parte de atrás. Vamos a pegar la cabeza, le voy a colocar un punto de silicón para que me permita que saliera súper bien. Aquí. Para que quede más firme le voy a coser unas puntadas aquí. Ahora, para rellenar la parte de atrás, le voy a hacer unas puntadas aquí, primero a este, ¿sí? Para que se quede fija ahí. Y con este sal lo que tengo acá, también le voy a doblar un poquito. Y le voy a poner así, que me quede como una especie de movimiento. Ahí. Y le voy a poner así, que me quede como una especie de movimiento. Vamos a colocarle los lentes. Voy a hacer un pequeño... Voy a romper un poquito la cara en esta parte. Y lo mismo en el otro lado. El bolsito le cosí con este, el hilo dorado, metálico. Y le estoy colocando esta grequita en el hilo. Así me queda el bolsito. Le puse un poco de relleno en la parte interna. Ahora vamos a hacer las florcitas. Las florcitas voy a coserle aquí en la parte interna. Le voy a hacer un círculo. Y le voy a encarrujar esta parte. Para que me quede así. Rematamos en la parte de aquí abajo. Así. Ya le rematé acá abajo. Ahora, regreso la aguja y le voy a colocar tres perlitas doradas. Esta perlita de número 4. Vamos a colocarle tres de estas perlitas en el centro de la flor. Voy a pegarle a cada flor una hojita. Voy a colocarle una florcita en esta esquina. En esta de aquí llego la florcita intermedia. Y en la otra esquina vuelvo a poner la otra. Pegarle un poco de encaje. En esta partecita de aquí. Estoy utilizando un encaje de hilo de 5 centímetros de ancho. Y encarrujé 40 centímetros de este encaje. Para colocarlo aquí. Le puse una florcita más en la parte de aquí arriba. Finalmente le coloqué aquí a nivel del cuello una argollita para poder colgarla. Este es el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo tutorial. Bye. Bye. ¡Gracias!